Hola, soy Nicodemus Ubarraza, soy emprendedor del Hotel My House en Salamanca y en el año 2019, hemos beneficiado por Cercotec con un proyecto para paneles solares. Bueno, instalamos los paneles solares, ya estamos produciendo energía y hemos tenido una disminución en nuestros costos de aproximadamente un 40%. Con esto abastecemos los equipos de aire acondicionado, alumbrado, calefacción, todo lo que necesita el hotel. Y nuestro proyecto va en crecimiento y queremos continuar con el desarrollo para llegar a un 100% de eficiencia energética en nuestro hotel. Les recomendamos a ustedes que ustedes también se sumen y postulen y que puedan implementar en sus locales energía renovable.